Vamos a ver la definición entonces de un sensor, entonces pues hace referencia a dispositivos, en este caso eléctricos o electrónicos, dispositivos electrónicos o eléctricos, el sensor también es como una cajita, una cajita eléctrica electrónica para nuestro foco, eléctrica electrónica no quiere decir que no hayan sensores mecánicos, neumáticos, hidráulicos o la mezcla de todos los anteriores, eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos que se mezclan. Entonces está en este sistema un estímulo, tenemos esto de color verdecito, puede ser un estímulo, puede ser una señal electrónica, una señal eléctrica, puede ser una señal eléctrica o una señal neumática o una señal hidráulica, un estímulo de una señal, ¿sí? De alguna magnitud de una señal, entra esta cajita, la toma, la acciona, ¿sí? La censa, hace un censado de esta señal, yo creo que esta palabra es muy importante, la censa, y al censarla, al finalizar se obtiene ¿qué? Aquí la censa, una respuesta, entonces por aquí viene y sale una respuesta, entonces si estábamos, nos acordamos lo de sistemas, por acá este señor va sacando una respuesta, entonces sí, el sensor es un sistema, es un subsistema que puede entrar a ser parte de un subsistema más grande. En este caso del sensor, podríamos tener sensores que nos pueden dar respuestas a distintos censos de distintas señales y estímulos. Distintos tipos de sensores que hay, entonces tenemos sensores electrónicos, sensores electrónicos de industria, tenemos distintos tipos de sensores, por ejemplo, tomemos un pantallazo de los distintos tipos de sensores que pueden llegar a haber en la investigación, que pueden llegar a encontrar en la parte de varios tipos de sensores, estos tipos de sensores, ¿cierto? Un sensor de temperatura, colores, de gas, un sensor por ahí de luces infrarrojas, LDR, un termisor, un sensor de ultrasonido, este, ¿cierto? Y los copios, que ustedes ya los utilizan mucho en sus celulares, fototransistores, van a sacar una respuesta y esa respuesta que llegue puede entrar a ser parte de ¿quién? De un sistema mucho más robusto, más grande, para que el ascensor pueda parar del primer piso al segundo piso, en la parte que son de sensores, ¿listo? Todo lo que son sensores. Entonces, miren, los sensores que hay aquí, estos que estoy presentando, entonces de aquí pueden salir varias ramas, entonces digamos que de acá pueden salir tipos de sensores que pueden ser, entonces ¿cuáles tipos pueden salir de aquí? Entonces viene la rama de especialización en sensores, y es magnéticos, sensores ópticos, sensores químicos, sensores que pueden ser químicos para sensar el espectro radioelectromagnético, sensores para el espectro radioelectromagnético, radioelectromagnético, que esto está compuesto del espectro radio, de radiación, y el espectro electromagnético, partámoslo en dos, entonces el espectro de radio y el espectro electromagnético, electricidad y el espectro magnético, partámoslo en tres, radio, eléctrico y magnético, mecánicos, tipos de sensores hidráulicos, hidráulicos, sensores neumáticos, por ejemplo, un sensor de corazón, sensor para ritmo cardíaco, ¿cierto? Medición y control, ¿cómo se puedan hacer las medidas? ¿Cómo se pueden hacer los controles? Pues por medio de todo lo que es sensorización, que los sensores en sí es un sistema donde se censa un estímulo, una señal para dar una respuesta, un giroscopio, el giroscopio sí puede ser un sensor, ¿cierto? Entonces el giroscopio podría ser un sensor, entre otros, unos IR, por ahí tengo un IR para trabajar, de temperatura, un dispositivo que va a censar, decimos los señales, ese dispositivo puede ser un dispositivo como lo teníamos por aquí, eléctrico, electrónico, magnético, óptico, químico, térmico, es para censar espectro electromagnético, mecánicos, hidráulicos o neumáticos, que nos da una respuesta.